Bendiciones mis hermanos, mi nombre es Roy Muñoz, director de Cristo Libera Internacional. Vamos a conocer hoy los síntomas de opresiones demoníacas, los más comunes. ¿Por qué es importante conocer estos síntomas? Bien, porque por medio de estos síntomas vamos a identificar qué demonio está en esa persona o en nosotros. Así como el médico identifica las enfermedades por los síntomas, igual acá también nosotros. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos cuando Jesús liberaba los síntomas que presentaban las personas. Ahora bien, hay veces que nos ven síntomas, pero es muy rara vez, pero ahí están los demonios. ¿Ok? Están los demonios. Entonces es muy importante conocerlo, saber esa parte que a veces no se perciben o nos hemos acostumbrado a esos síntomas que nos parecen algo cotidiano, algo de la vida normal, común y lo hemos aceptado. Bien, entonces usted, la importancia de conocer estos síntomas es de que usted va a identificar el nombre del demonio. Por ejemplo, si usted tiene dolor, usted, ese demonio se llama dolor. Yo te voy a decirle, espíritu demoníaco es dolor, te vas y se va, ¿ok? Por eso es la importancia de conocer los síntomas. Bien, hay muchos síntomas. Yo te voy a decir unos cuantos síntomas aquí y al final usted va a tener también este listado, un listado de los síntomas. Usted pide a su profesor o su maestro los síntomas de los, de los, opresión demoníaca, que hay un cantidad de, de, un listado grande ahí. Bien, hay un síntoma que muchos cristianos lo padecen, que es un deseo compulsivo a blasfemar, ¿ok? Usted no quiere blasfemar, pero tiene en la mente, usted está orando y en un momento dado, en vez de decirle cosas buenas a Dios, dice cosas malas, ¿ok? Se llama blasfemia, pero son espíritus demoníaco que están ahí, que tienen que ser expulsados. Hay otros síntomas como rechazo a la Biblia, la persona no quiere, no cree nada en la Biblia, incluso un deseo, la ve y le da un poco rabia, ¿ok? Síntomas. Hay muchos síntomas, las, las pesadillas, pesadillas son síntomas de porción demoníaca. Yo tuve muchas de esas, de esos síntomas, gracias a Dios que ya se me quitaron esas pesadillas desde muchos años atrás, desde que, desde que identifique que eran demonios, ¿ok? Entonces, eso, otro también son los sueños, a veces sueños usted, eróticos, sueños hay que, que usted no tiene por qué soñar y son repetitivos. Síntomas. Ve la importancia de conocer esto, esto es clave, mi hermano, clave, 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 clave. A veces usted siente una profunda depresión y abatimiento, síntomas, miedos, esos miedos que son de, el miedo, sabemos que miedo es una forma de uno evitar problemas, peligros, pero hay un tipo, por la mayoría son espíritus de muñeco que están ahí y paralizan. Incluso, es una de las clases que tenemos nosotros, que usted más adelante va a, va a escuchar. Bien, a veces tiene usted, a veces usted, rebelión y el odio o rechazo a la autoridad, usted a nadie se somete. Síntomas, que detrás de eso, ahí son espíritus malignos, demoníacos, ¿ok? En, la fascinación por ocultismo, a gente que le gusta todo, sabe todo, el tarot, todo ese cuento, ocultismo, son síntomas que en usted hay algo, hay algo. Tiene que identificarlo, lo identifica y lo zafa enseguida. Síntomas, hay otros síntomas de odio, usted para con amargura hacia otras personas, siempre, síntomas. Mi hermano, esto es una realidad, una realidad, gracias a Dios que yo he sido libre de tantas cosas que yo me había acostumbrado a eso, ¿ok? En, ira, personas que paran con ira, síntomas que hay demonios, yo sé que alguno de ustedes a veces le da ira, bueno, a veces ira, pero que usted siempre para airoso, que usted enseguida dispara y, wow, ¿qué pasó aquí? Ok, ojo con eso. Ok, hay burlas, gente que se para, críticos se paran burlando, bueno, hay síntomas que hay un demonio ahí de burla, recuerden que la manifestación, ese síntoma es el nombre del espíritu demoníaco, ¿ok? Lo reprende en el nombre de Jesucristo, las, bueno, yo les dije a ustedes la pesadilla esa, que esa pesadilla es un cuento, bueno, anormales o permiten, a veces deseos sexuales tremendos, o sea, demasiado, ojo, 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 es más seguro que hay un espíritu demoníaco ahí, hay personas que tienen, la baja y es extremadamente, la entienda, una autoestima bien bajo, ok, ok, ojo con eso, hermanos, esta clase para ustedes va a ser de bendición, así como fue para mí, para mí, vamos a seguir aquí, bueno, la depresión, no como encuentro la depresión, no como encuentro la depresión, hermano, esa depresión, casi siempre todo espíritu demoníaco cae detrás ahí, la culpa irracional, una autocondenación al extremo, usted se separa de usted, no es que yo fui, que yo fui, yo fui, yo culpable soy, yo culpable, yo me tranquilo, entonces hay algo ahí que usted le está condenando, pam, 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 cambio repentino de actitud y personalidad, lo que es la esquizofrenia, o trasporo bipolar, así como lo escucha, son síntomas, síntomas, mentir, exagerar o robar compulsivamente, a ver si usted pregunta, por qué lo hago, bueno, mi hermano, hay algo ahí, algo que no está bien, y lo que hay detrás ahí, lo más seguro que son espíritus demoníacos, demoníacos, a ver si usted para siempre con una risa o llanto irracional, ojo, ojo, más seguro que es un espíritu demoníaco, incluso ese demonio yo lo encontré un día, el espíritu demoníaco de la llorona, no sé si en su tierra, pero en mi tierra yo escuchaba antes lo cuento la llorona, bueno, encontré a una hermana que paraba llorando, y lo que se identificó ahí fue el espíritu demoníaco de la llorona, tremendo, tremendo, pero un llanto, mi hermano, wow, tremendo, a veces usted escucha voces en la mente, ok, voces en la mente, y siempre están hablando, eso es muy común, muy común, espíritu maligno que están ahí, oye, escucha voces, decididos,